En 2021, la organización Ucaneiwame solicitó para Nayarit una segunda alerta de violencia de género por la desaparición sistemática de mujeres. De acuerdo a la titular de esta asociación civil, desde el 2015 se habían comenzado a denunciar las desapariciones forzadas de cientos de personas en Nayarit, esto ante la PGR. Sin embargo, debido a la complicidad de las autoridades, nunca se pudo determinar cuántas de estas pertenecían a mujeres, niñas o adolescentes. Fueron 700 desapariciones. Entonces, de esas, había señalamientos de las madres, que era del tema de la encuesta organizada, que por narcotráfico atraían a las mujeres, las captaban para el narcotráfico. Entonces, para narcomenudeo y todo ese tema. Conforme avanzó el proceso, la entonces PGR se declaró incompetente y remitió a las autoridades nayaritas la denuncia en 2021, obligando a los acusados a investigarse, por lo cual estas nunca avanzaron. En esta denuncia, incluso se mencionaron al actual fiscal Petronilo Díaz y al exgobernador Antonio Echeverría por su omisión. Fue hasta este 2023 que la CONAVIM publicó un informe donde negó la segunda declaratoria, pero sí reconoció que hay un contexto que deje en vulnerabilidad a las mujeres en Nayarit, por lo cual se amplió y ratificó la alerta existente. Entonces, lo que hacen es, como ya existe un antecedente de este tipo, lo que hacen es acumularlo al ya existente. Entonces, sí se admite una segunda declaratoria, pues también sí que se ratifica la declaratoria inicial, la primer declaratoria. El informe emitido por el Grupo Interdisciplinario incluye acciones específicas para atender las desapariciones de mujeres, así como para garantizar la seguridad, manutención y fortalecimiento de los grupos de búsqueda, con lo cual se reconoce dicha problemática, que deja para Nayarit al menos 235 mujeres desaparecidas en la última década. Oliva Orozco, Meganoticias. Gracias.